Hola amigos, yo soy Sonia, bienvenidos a mi canal y en este video te voy a enseñar cómo no gastar dinero de más cuando haces la reservación del hotel. Sabías que a veces cuando reservas el hotel por la computadora, pagas un dinero, pero ese dinero no va para tu estadía al hotel, sino que únicamente para la reservación. Tú aparte todavía tienes que pagar por tu estadía en el hotel. No hagas eso, no cometas ese error y en este video yo te voy a enseñar cómo. ¡Quédate! Estoy en el hotel. Un consejo que les puedo dar cuando renta el hotel, fíjense muy bien lo que están pagando, porque a veces la cantidad es bastante fuerte, como si fuera la reservación del hotel. Y ustedes hacen la matemática y dicen, sí, estoy pagando la reservación del hotel. Lo que pasa es que hay intermediarios y esos intermediarios cuando ustedes buscan por internet les dicen el precio y ustedes pagan ese precio. Y después ese intermediario les dice, oh, esto fue únicamente porque nosotros reservamos por ti. Todavía tú aparte tienes que pagar el hotel. Entonces ese dinero prácticamente se fue a la basura porque tú pudiste haber hecho la reservación por tu propia cuenta. También hay compañías intermediarias que lo que hacen es que ellos te cobran de una vez la reservación. Investigas y sí te están cobrando ya por la reservación. O sea que cuando llegas al hotel ya no tienes que pagar nada, pero ellos te cobran una comisión y esa comisión puede ser tan grande como hasta el 20%. Tampoco tienes necesidad de pagar eso. Entonces mejor investiga por los intermediarios cuál es el más barato y una vez que lo encuentres vete directo a la línea del hotel o háblales por teléfono y haz tú mismo la reservación para que no gastes todas estas cosas. Es únicamente la manera que puedes ahorrar dinero. También siempre antes de hacer una reservación, siempre primero investiga en dónde queda ubicado y básate únicamente en Google, únicamente en Google, porque mágicamente todos los hoteles resultan estar a 10, 15 minutos del área turística. Cualquier hotel, cualquiera, igual sean 4,000 hoteles, están a 4 millas de la Estatua de Libertad, a 5 millas de la Casa Blanca, a 2 millas del Puente de San Francisco. Todos los hoteles por obra y gracia adivina resultan estar bien cerquitita del área turística porque ellos saben que tú vas para allá. Cuando tú realmente buscas en Google Maps, ese hotel puede estar hasta 3, 4 horas del lugar al que tú vas. Vas, por ejemplo, a Nueva York y tú, si rentas un hotel, ellos te van a decir que están a 8 millas de la Estatua de Libertad y a 14 millas de Times Square. Y resulta que cuando llegas ahí, está a 3 horas y media en tren. Y tren es el único modo de llegar a la Estatua de Libertad desde el hotel en donde estás hospedado. Entonces, para que no te pase eso, siempre primero investiga en Google Maps a qué distancia está el hotel de los lugares que tú piensas visitar. Porque mágicamente, todos por obra y gracia adivina resultan estar a 2 millas del lugar turístico. ¿No se te hace mucha coincidencia? Bueno, amigos, muchos de mis videos yo los hago basados en las experiencias que yo tengo. Una vez yo pagué $40 dólares por internet para un hotel, para una pura noche, y llegando ahí me dijeron que yo tenía que pagar $60 dólares. Resulta que los $40 dólares únicamente se habían ido para la reservación. Es decir, que yo pagué a alguien para que hiciera la reservación por mí en vez de hacer yo la reservación. La noche en el hotel costaba $60 dólares y yo encima tuve que pagar los $60 dólares. Terminé pagando $100 dólares. La persona del aparador ahí en el hotel me dijo, si tú nos hubieras hablado por teléfono, es el mismo precio. Es decir, te hubieras ahorrado los $40 y nosotros igual te hubiéramos cobrado $60. Entonces, cuando veas nuestros anuncios en el internet, llámanos y haznos la reservación. Bueno, me ha pasado la experiencia contraria. Me ha pasado que por medio de la agencia es más barato. Y la razón es porque la agencia tiene precios especiales con el hotel a cambio de llevarle mucha gente al hotel. Entonces, a veces me ha salido más barato por medio de la agencia. A veces me ha salido más caro por medio de la agencia. Yo les recomiendo que siempre hablen por teléfono al hotel y hablen por teléfono a la agencia. Pregunten en el hotel cuál es el precio por noche y pregunten en la agencia si el precio que ellos están poniendo incluye la estadía en el hotel o si es únicamente por la reservación. Si te gustó el video, dame un like, suscríbete y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. Chau.